¿Qué tal amigos de El Interno Informativo? Ya estamos aquí con mucho gusto. Quiero saludar antes que nada a mi compañera Pau, que ya está de regreso después de un largo viaje en tierras sudamericanas. Yo soy Jesús Espinosa. Estamos con una banda que dice, según ellos, que va a haber un fiestón loco en el Plaza Condesa el 12 de diciembre. A ver, a ver, sí es cierto, a ver, sí es cierto. Andan, 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 muy habladores. A ver, vamos a ver qué tal. Ellos son los románticos de Zacatecas. Románticos, los saludamos con mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, tus vientos, carnal, aquí echándole. Antes que nada, yo cuando escuché la primera vez románticos de Zacatecas, me imaginaba algo acá como Duranguense, Grupero. ¿No les causó conflicto al principio ese nombre o algo? Pues al principio fue más como estar, o sea, donde vivíamos nosotros en Frendí y Zacatecas, cerquita había un parque que se llama La Calera. Y ahí hacen todos los bailes de los temerarios. Y los temerarios son conocidos allá en Frendí y Zacatecas, como los más románticos de Zacatecas. Y ya como que al principio empezó como entre un tono más de burla o así, porque ahí en ese tiempo todos los grupos querían llamarse en inglés, acá que The Meat, todas así más exóticas. Y ya fue un poco más de burla y ya al principio así como que empezó así, pero ya se fue quedando. Ya después empezó a llegar gente a los toquines que era más, o sea, con sombrero más norteñón y así. Ya iba como mezclado, pero pues aparte llegan morritas acá ajustaditas. Y ya como que se quedaba en el cotorreo, y les gustaba y ya se empezaba como a homogeneizar acá el cotorreo. Cuéntanos un poco sobre esas influencias. Pues nuestras influencias, como dice Huicho, intentamos como no renegar de nuestras raíces y agarrar como toda esta música tradicional que de por sí ya escuchamos, como música tradicional mexicana, como música ranchera. Sin embargo, siempre hemos tenido la influencia que nuestros padres nos han dado, como el rock clásico y todo eso. Nos gusta en general a los cuatro de la banda, nos gusta mucho Nirvana y el punk californiano. El 9FX, Rancid, Pennywise y todas estas bandas de punk que salieron en los noventas. Y también nos influenció mucho Nirvana y todas estas bandas, ¿no? Entonces es un poco el nombre de los románticos, es un poco eso, ¿no? Como no renegar de las raíces que tenemos y poder sacar como lo mejor de nosotros. Ustedes empezaron como cualquier banda, ¿no? Tocaron en garage, en casas, en bares pequeños. Este 12 de diciembre se van a presentar en el Plaza Condesa. ¿Qué sienten estar en un recinto tan importante de la ciudad o del país, me atrevería a decir? Pues para nosotros es como festejar o agradecerle a toda la gente que le gusta el grupo y a nosotros mismos, a los compas, o sea, este es el cuarto festón. El primero fue en nuestra casa, o sea, fue en la casa y hicimos una fiesta y tocaron así todos los grupos de compas que estaban en ese momento, que eran así el Vicente Gallo, los Rebe, el Torre Blanca, el Enjambre, pues un chorro de bandas así que hasta 6 de la mañana y todavía estaban tocando todos los grupos, el Joe Volume, o sea, que en ese tiempo era como, o sea, lo que estaban en la escena, la Vanderbilt, Interpretate, bueno, un buen, o sea, todas las que están así y ya como que era un fiestón que hacemos en nuestra casa, nomás que ya de repente a la hora de limpiar y todo ese pedazo. No, ya como que lo pasamos en un formato porque también ya habíamos como muchos morritos y así ya como que se sale mucho de control y ya, por ejemplo, el otro fue en el Lunario y ya ahí fueron dos funciones, la que era como para más morritos, para todas las edades y ya la otra ya para la gente que quisiera pistear, pues, además, lo pues son. Eh, sí, ya, pues ya ni podíamos salir. No, ya sabes, por ejemplo, o sea, tocó con nosotros Little Jesus y pues festejar más que nada, o sea, es como el divertirse, pasárselo a perrón, o sea, y festejar junto con la banda que le gusta el grupo, echar desmadre locochón. ¿Qué podemos esperar de este fiestón? ¿Qué tiene de diferente a los demás? A ver, cuéntenos, va a ver sorpresas. ¿El Gerber en Likra? ¿El Gerber, aparte del Gerber en Likra? No, pues, básicamente, es un lugar muy importante, ¿no? Para nosotros y para todos los seguidores de la banda. El show ahora va a contar con prácticamente casi todas las rolas que hemos sacado a lo largo de la historia de los románticos. y prácticamente lo que hace el fiestón son las rolas, ¿no? Que todo el mundo canta las canciones y ese es el momento más divertido del fiestón, cuando todos, aparte de que están echando slam, están cantando así a todo pulmón las rolas. Elegimos, ahora sí, a lo bueno. Elegimos a un fan que se llama Marco Antonio García Merlín, del Facebook. Es mago, como podrán ver. Nos pregunta ¿Cuál es el fiestón loco que más recuerden? O sea, hay varios. Por ejemplo, uno que yo que me acuerdo así siempre es el de Casa del Lago. Ahí empezó a llover, bueno, a chispear, ¿no? Más que como ahí los que trabajaban ahí, así como... Sindicalizado. Del sindicato, así de que no, ¿saben qué? No podemos hacer nada con nuestro... Y la señora de ahí, era su primer evento, nos dijo así de que no, ¿saben qué? Pásenle a la casa si quieren hacer el evento adentro. Nosotros, seguro. ¿Estás segura? ¿Estás segura? No, que sí. Y ya pues lo hicimos adentro, pero empezó a llegar mucha gente, o sea, y ya se llenó la Casa del Lago. Y luego así cerraron las ventanas y se empezaron a... se querían meter por todos lados, así como de zombies todos. Y ya de hecho nomás tocamos como tres rolas, porque así las primeras rolas, la gente empezó a saltar y como era un piso de duela, y abajo había una galería, y pues así empezó a sembrar todo. El piso era muy viejito. El piso era muy viejito. de esos así como de mil ochocientos vato, y bien delgadito, entonces pues había como mil personas adentro de la casa, se empezó a pandear así el piso, y abajo había como una galería, y se empezó a caer nada. No, pues se hizo rara así de que ya, dejen de tocar. Así como que dejamos de tocar, pero la gente seguía cantando las rolas, y ya pues nosotros así, no, pues qué hacemos. Y acá como que, ya como que se salió ahora así que de control, pero se puso bien chido ya después, así como que te acuerdas, y se te pone todavía la piel chinita. También el Fiestón Loco del Sal ha sido uno de los más perrones, porque buscas como un espacio donde realmente se consagre así toda la banda que realmente le laten las rolas de los románticos, y yo creo que eso fue un momento muy especial. En esos dos toquines que ha dicho Huicho, nos los han cortado, o sea, nos han dicho, no, ya estuvo, y hemos llegado a las ocho, nueve rolas, así, nomás te quedas a medio chiles, es como cuando estás acá cotorreando con una morrita, llega su jefe y se la lleva. Segunda pregunta, ¿tienen algún ritual, alguna cábala antes de subirse al escenario? Sí, hueón, vamos a unas butacas así, desmadramos el lugar. No, pues igual es una cheve, es cotorrar a gusto, estar un ratito a unos mezcalitos, estar con la morrita, y ir calentando motores para salir, ahora sí con toda la pila. Pues sí, realmente no invocamos a nada ni nada, somos personas comunes y corrientes, y lo que hacen los fiestones son las rolas, y la gente, y la banda cuando la canta, entonces intentamos disfrutar muchísimo eso, y siempre estamos muy ansiosos de empezar a tocar, siempre antes de los toquines. La tercera pregunta, la última, ¿qué es lo más loco que ha hecho un fan, o una fan, por ustedes? A ver, cuenten. El pasecito. Corta, corta el sonofuego. El pasecito, pero con un sobre de dragoncitos, no, Miguelito, ¿no? Es en Chilo 2, 3, la... El pasecito con un Miguelito, sí. Las redes sociales es arroba zoe.ca, No, es arroba románticos de Zac, y el Twitter, y el Facebook, es los románticos de Zacatecas oficial, el Instagram es los románticos de Zacatecas, y, ¿qué más? El Tinder. El Tinder. Los dejamos, ya saben, 12 de diciembre, en el Plaza Condesa, se van a la Villar, regresan, y bueno, le cantan las mañanitas a la Virgen, regresan, y ya ahora sí ya, a darle al Fiestón Loco. Nos despedimos, yo soy Jesús, acá está mi compañero, mi compañera, Paola, estamos de regreso, ahí está, esos tipos de son los románticos de Zacatecas, los dejamos, nos vemos, chao.